Como te extraño mi vida Ella en mis sueños siempre está Esa nena linda que me excita A buscarla por esta ciudad En cada silueta, en cada esquina Y aunque sé que eres irreal Yo te contaré la realidad No me cansaré mi nena linda De buscarte todita la vida En mis sueños lindos siempre estás Y volver mis sueños realidades A veces no quiero despertar Pero la verdad quiero encontrarte ¡Qué rico suénamelo! ¿Dónde está mi nena? Mi niña bonita Mi nena linda, mi niña bonita ¿Dónde estás? Yo te quiero encontrar ¿Dónde está mi nena? Mi niña bonita En mis sueños, en mis sueños siempre tú estás Y volver mis sueños quiero en ti ¿Dónde está mi nena? Mi niña bonita No quisiera despertar No quisiera despertar Pero la verdad quiero encontrarte En mi cama una vez más ¿Dónde está mi nena? Mi niña bonita Oye, mira, mi niña linda Te quiero I want you, baby Come back to me As soon as you want to Yeah 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 Come back to me ¿Dónde está mi nena? Mi niña bonita Come back to me ¿Dónde está mi nena? Mi niña bonita De Maraca Nena linda Miss you, baby